Muy buenas a todos, soy Rosy y os traigo el capítulo número 8 de Forza Horizon 3 en la expansión de Hot Wheels para Xbox One y vamos a ver, estamos ya con las competiciones DS2 que aquí tenemos una aquí al lado así que vamos allá vamos con el Ferrari XXX XX o XXX, no me acuerdo, lo tengo aquí en la pausa Ferrari FXX, K K de Kilo, vamos a ver movida, ¿no? como no coja velocidad pues hala, no creo que hayamos hecho ni un... ah, pues dos, joder, no me lo puedo creer 400 metros, llegarás a tu destino vaya... pero ¿qué pasa aquí? ¿está volviendo la gente loca o qué? un puntico ahí bien y vamos allá llegaste a tu destino vamos allá, a ver 8 de velocidad buena, pues nada todas las carreras de aquí van a ser a todo trapo, ¿eh? las SS2 van a ser a todo trapo bueno no te preocupes si caes en el océano tenemos vehículos de rescate esperando muchas gracias, majo que majo, ¿eh? ¿no? oye, ¿por qué son todas de noche ahora todas las carreras? vale vale, más o menos ostras, tú madre mía madre mía voy casi último creo que me he comido el... el este oh ¿por qué, tío? ¿por qué me engancho aquí? ¿por qué me engancho aquí? otra vez que me engancho con uno aquí me están poniendo de muy mala leche, ¿eh? adiós adiós he ido a uno he piñado uno muy fuertemente uy, madre mía, chaval así y y y y y y y y ¿Sabéis que ahí la he cagado? Porque podía haber ganado Y por darle el empujoncito A ese coche ¿Por qué? Venga, venga Venga Segundo, tío Segundo, ¿por qué? Dios Dios mío, está Toca pelotas el juego Vamos a cambiar de coche La siguiente Vamos a cambiar de coche, sí Vamos a ir a otra prueba Y vamos a cambiar de coche Porque no, no puede ser Esto no puede ser Ostras, tú ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Que eso tiene ahí unos fallacos Gráficos Bastante Intensos Vamos a ver Toma ya Pues aquí lo tenemos Vamos a probar con el Forgete Con este ¿Vale? A ver Los voy a ordenar Voy a ordenarlo por clase Vale Pues con el Forgete Vamos allá 19 millones de ganancias Que he tenido Forgete Que es la edición Chula esta Que tiene Y ya sabéis Ninguno tiene rodas Hot Wheels Porque si le pongo Las rodas Hot Wheels Al final Se me sube Se me sube más De categoría No Un A ver A ver Vamos a volver a hacer el salto Fíjate Que ha ido normal O sea, no he hecho nada raro en el salto Vale, ahora sí Ese se va al agua Ahora sí No, 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 no Bueno, vale Así está bien Uy, 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 uy ¿Cómo jugar al Mario Kart? Pero sin tirarse cosas Buah, chaval Madre mía, madre mía, tú Madre mía, tú Madre mía, haciendo freestyle ahí Tengo más velocidad punta Tengo más velocidad punta que tú Así que te voy a pegar ¡Dios! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Uff! ¡Joder! Casi me pego el piñazo padre Bueno, me lo he pegado casi Pero vamos 1.42 No lo hago Ah, pues sí, sí lo he hecho Sí he hecho A ver si logro No chocarme contra todo ¡Ay, Dios! Le he echado Venga, tío Y me adelanta este Por encima Sí, aquí hay que frenar un poquito Que si no Al siguiente Venga, le he hecho al agua No lo hago No, no, venga Contra el muro, joder Menos mal que el juego sea en plan arcade Si no Lo de los frenos lo llevo un poco más Bueno, chaval, que me pilla Bueno Buah, chaval, que mal Que mal El coche ha hecho una pasa, ¿eh? Completamente Ya freestyle otra vez Es para ponerle emoción O sea, yo esto lo hago para ponerle emoción Tanta emoción que me van a ganar al final Tanta emoción que me ganan al final De la emoción que le pongo Bueno, bueno, bueno Bueno, no está mal He apurado mucho, ¿eh? He apurado mucho Bueno Hay pocos coches que queden intactos, ¿eh? Fíjate Madre mía Que quede estrozo Lamborghini Halpa Pues nada, más dinerito para las arcas Muy bien Y nos quedan solo 10 Para llegar a Para desbloquear más carreras de S2 Y lo que Lo que estoy Lo que vamos a flipar va a ser la La carrera final Que supongo que será una carrera así Tipo Aquí hay otra S2 Tipo como Hacer un Un tour por toda la isla Adiós Uy Hola, 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 hola Vale, ahí hay un S De velocidad En 400 metros Gira a la derecha Gira a la derecha Pues que había un Había un S De velocidad Abajo Vale, ya Gracias Había un tema de esos De velocidad Y he dicho Pues nada Voy a darlo todo Ha sido para adelante Joder Pues sí Aquí había un Medidor de estos De velocidad media En 400 metros Y ese Hay volcado Todo Gira a la izquierda Gira a la izquierda Pues a la Dos habilidades de velocidad Fabulosa Pues a la Venga, vamos para allá Vamos para allá Además, lo bueno Que con este coche Como me tocó en las tómbolas Este coche te da Un aumento De la experiencia Al hacer Pues bueno Lo que veis Que hacer derrapes Saltos Y tal Da más Más puntos Que Que los Que los demás Más 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 Vale, a que voy Menos mal Menos mal Menos mal Voy a ir por arriba Ahora para arriba de la montaña A tomar por saco ¿Sabéis por qué hay un freno ahí? Por si haces un saltito Y no te vas Pues volando por ahí Madre mía tú Madre mía, Willy He quedado el primero He quedado el primero He quedado el primero No vamos mal No vamos mal Vamos cogiendo puntacos ahí El coche nunca va a quedar Intacto Uh, como mola El Open Manta Este es un coche De rallies Que me ha tocado Buah, que guapo Coche famoso de rallies 7 puntos Para 80 Vamos desbloqueando Cositas guays Ya nos queda poquito Y nada A ver ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos un S2 aquí Que antes nos han Nos han fastidiado Pero No sé si repetirla ¿La repito? Mira, la vamos a repetir En 400 metros Gira a la izquierda Gira a la izquierda Ah, mira Y está aquí lo de los derrapes Que a lo mejor puedo sacar Puedo sacar algo Bueno, algo he sacado Una hostia Me ha pasado lo mismo Que con el otro Así que Creo que no En 400 metros Llegarás a tu destino Ya, hemos conseguido Y otra medallita Y vamos a repetir esta A ver si Si podemos esta vez Ganarla Vamos a ver Descenso por Rusty Reef Ay, ay, ay 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 Las hostias que hay Ya me han jodido El alerón ¿Por qué? No lo sé Pero me lo han jodido No, no, no No Ay De momento vamos Igual que con el Ferrari Igual de mal, digo Vale, por aquí Nos vamos a comer Esa curva Te he dado ahí un besito No pasa nada No pasa nada O sea, la hostia ha sido de kilo, eh, la que me han dado No pasa nada Frena, frena, frena que te vas al agua Hala, primero me he puesto Por hacer el atajo ese, guay Bueno, pues hemos quedado primero Pero nos ha faltado el desafío Por lo que he podido observar A ver si lo hemos hecho en última instancia No, nos hemos quedado ahí a las puertas A las puertas Bueno, ahora sí que vamos a alguna Carrerita nueva Vamos a ver Si podemos, joder, siempre me dejan en esta mierda A ver, carrerita nueva ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¿Dónde, dónde, dónde? Aquí hay una S2 ¿Por qué no puedo ir para adelante? Pues yo quiero ir para adelante Mira, me he hecho los tres Mira, y aquí me voy a parar Y voy a hacer otra cosa Creo Difícil O sea, esta es difícil Vamos a ver Con el Lamborghini Veneno Veneno Quiero quitar la música Me encantaría escucharla Pero el Koprig Que muchos Que muchos me habéis dicho ¿Por qué no dejo las canciones? Y lo he comentado El Koprig Hay veces Primero, no cobras Por él Por el vídeo Segundo Te lo bloquean algunos países Todavía no entiendo Lo de bloquearlo en algunos países Porque es Y bueno Y eso Esas son las Y a veces Te silencian el vídeo entero También Que me pasó en Forza Horizon 2 Y aquí decidí No La banda sonora Omitirla totalmente Aunque tiene una banda sonora Cojonuda ¿Para dónde es, tío? No sé para dónde era la curva A la mierda A la mierda 1.36 Ni de coña Ni de coña Ni de coña 1.36 2.36 3.36 4.36 5.36 Reintentar Sí Me ha faltado ahí Un puntito De Bueno De frenar menos En algunos sitios Y ya está Pero vamos No sé si este Lamborghini Le tengo Creo que no Creo que no No Creo que este Lamborghini No le tengo Si veis que me choco más Es porque voy a arriesgar más ¿Por qué? ¿O? ¿Por qué? ¿Y más? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No estoy mirando el Crono para nada ahora, no sé si voy mejor, peor o igual, 5, 4, 3, 2, he llegado. O sea que hemos terminado todas las experiencias estas vitales que ellos llaman. 81 y vamos a desbloquear la otra ristra que hay de ese 2. Así que bien, 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 bien. Nuevos eventos Hot Wheels. Lo juro, incluso mi personal de Horizon apenas puede seguirles el paso. Horizon. Vaya tela marinera tú, lo que hay aquí. Vale, desbloquea 19 medallas más para desbloquear el evento Goliath Hot Wheels, que supongo que es el evento final del juego. Vale, a ver, lo que vamos a hacer es dejar aquí el capítulo número 8 y vais diciéndome, según los comentarios y tal, si queréis que siga después del evento final, que siga con todo el tema de Hot Wheels. ¿Vale? O queréis que suba otro juego o que suba Forza Horizon 2. ¿Vale? Que haga un gameplay remaster de mi gameplay original, de mi serie original de Forza Horizon 2. Así que os lo dejo ahí, ¿vale? Así que, pues ya sabéis, dadle al like, seguidme en mi canal secundario si os gustan los juegos japoneses, y nada, seguidme en Twitter y todas estas mierdas que solemos soltar los youtubers, y nos vemos en el próximo. ¡Adiós! ¡Adiós!